París es un nombre unisex y tiene su origen en la etimología griega, ya que es el nombre del héroe griego que al secuestrar a su amada Helena provocó la guerra de Troya, según relata la famosa epopeya de Homero. También puede hacer referencia a la ciudad francesa. Tanto los hombres y mujeres que reciben este nombre son personas emprendedoras y con un gran sentido del humor, aunque al principio puedan parecer distantes y reservadas. Son ambiciosas y tienen las ideas muy claras, cuando quieren algo van a por ellos sin medir las consecuencias, actitud que les ocasionará muchos problemas y conflictos con la gente de su entorno. Son grandes consejeros, sus amigos siempre acuden a ello barras por su gran capacidad de sensatez y parcialidad a la hora de aconsejar. Les preocupa mucho lo que los demás opinen e intentan cuidar mucho su imagen personal. En el trabajo necesitan encontrar una profesión que realmente les motive para considerarse personas plenamente productivas y poder impresionar y sentirse admirados. En el amor, las personas que reciben este nombre suelen ser algo egocéntricas y tienden a pensar más en ellas mismas que en su pareja. A la hora de conquistar suelen ser personas tímidas pero en cuanto cogen confianza no tardan en mostrar su verdadero encanto. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!